Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, porque tengo cuarenta y veinte. Y yo soy otoño en tu vida, y tú eres dulce en primavera. ¿O saben que guardo un verano, que cuando te miro, te quemas? Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, el amor es lo que importa. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano y camina contigo, mirando de frente. Te faltan dos minutos. ¡Puta! Pero es que la imagen no es igual.